Y otra vez, la pelusa y la guitarra Que no acabe la alegría, que todos sigan bailando Con tequila y con cerveza, que la banda está gozando Pero yo no sé qué voy a hacer cuando mi duda llega Y me enamoré, y por eso soy el campeón Porque bailo la cumbia, que es mi pasión Pero yo solo quiero bailar la cumbia Canten todos, mal amor con sabor Pero yo solo quiero bailar la cumbia Canten todos, mal amor con sabor Baila Roberto Mi carnalito Música Que no acabe la alegría, que todos sigan bailando Con tequila y con cerveza, que la banda está gozando Pero yo no sé qué voy a hacer cuando mi duda llega Y me enamoré, y por eso soy el campeón Porque bailo la cumbia, que es mi pasión Pero yo no sé qué voy a hacer cuando mi duda llega Solo quiero bailar la cumbia Solo quiero bailar la cumbia Canten todos, mal amor con sabor Pero yo solo quiero bailar la cumbia Canten todos, mal amor con sabor Manuel Lolazo Pianito 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 Y escucha el sabor De los pelusos Música 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 De los pelusos